de la tribuna hasta por cinco minutos. Buenas noches, senador. Gracias, presidente. El grupo parlamentario del PRD presenta ocho reservas al dictamen. La primera de ellas es al artículo tercero, para eliminar la adición a la fracción 12 y la adición a la fracción 12 bis, con el fin de eliminar la posibilidad de establecer contratos de manera exclusiva por parte de CFE Generación, con base en el criterio de que también participa como suministrador de servicios básicos. Con esta reserva se plantea no otorgar una ventaja indebida a un generador, con base en su participación en la actividad distinta de la industria eléctrica frente a competidores que no cuentan con esta misma característica. De no eliminar estas adiciones, tendríamos una distinción en el mercado de generación de energía eléctrica que no está relacionado con las condiciones específicas del mercado. Lo anterior es contrario al artículo 28 constitucional que establece el derecho a la libre concurrencia y la libre competencia en términos de la Ley Federal de Competencia Económica Reglamentaria del mismo artículo y que prohíbe expresamente otorgar ventajas indebidas a un competidor sobre los demás. También es contraria y afecta al T-MEC en el capítulo 22 sobre empresas propiedad del Estado, en su artículo 22.4, Trato no discriminatorio y consideraciones comerciales. También estamos presentando una reserva al artículo 4º en su fracción primera que condiciona el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a que sea técnicamente factible. La adición de esta redacción no establece los criterios de cuándo es técnicamente factible o no establecer, otorgar el acceso a la red nacional de transmisión. Lo anterior incluso ha sido sostenido por la propia Comisión de Competencia Económica en la opinión que fue remitida a este Senado. Por su parte, la redacción propuesta en la fracción cuarta de este mismo artículo es preocupante al establecer entre las obligaciones del servicio público la de despachar en primer lugar aquellos generadores que cuentan con compromisos de energía física. Esta prelación en el mercado de generación eléctrica viola el artículo 28 constitucional al establecer en la ley una ventaja hacia un competidor basado en criterios distintos del precio, eficiencia o la calidad. La redacción contraviene incluso, compañeros y compañeras, el propio artículo cuarto y por tanto nuestra reserva propone conservar la redacción. Respecto del artículo 12, el cual consideramos especialmente preocupante en tanto establece una barrera de entrada clara a la generación eléctrica, el artículo señala que para expedir los permisos de generación la comisión reguladora deberá tomar en consideración el plan de desarrollo de la CENER, de la Secretaría de Energía. Lo anterior, por supuesto, afecta a la autonomía técnica de la CRE en la provisión de esta, que es una facultad de dicha comisión. Nos parece una violación a la libre competencia y a la concurrencia, dado que se inhibe la participación en una actividad que debe darse sin barreras al plan de una autoridad. Adicionalmente, contradice el artículo 42 de la Ley de los Órganos Coordinados en Materia de Energía Energética, que establece que la Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios y propiciará una adecuada cobertura nacional, atendiendo la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y prestación de los servicios. En este sentido, lo que proponemos es eliminar la limitación en la expedición de permisos sujeta al plan de la Secretaría de Energía. También estamos presentando una reserva al artículo 26 del dictamen que establece que el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, debe dar prioridad para el despacho a las centrales de la CFE, basado en un criterio distinto que sea el precio más bajo en la generación. La redacción propuesta es contraria al artículo 28 constitucional al establecer una prioridad en el despacho para la energía generada por la CFE e ignorar el despacho económico para dar preferencia a un generador con costos mucho más altos. Asimismo, la redacción es contraria a lo que establece la ley de transición energética. Por lo que hace el artículo 53, vemos que la redacción propuesta permite a la CFE, suministrador de servicios básicos, adquirir energía por mecanismos distintos al de la subasta. Una subasta es un mecanismo que otorga mayor transparencia. Incluso el Premio Nobel de Economía 2020 fue otorgado a investigadores que por sus estudios en la teoría de las subastas y la creación de mecanismos hicieron de este uno que privilegia la aplicación en todos los países desarrollados. La reforma propuesta, sin embargo, consideró que la CFE, suministrador de servicios básicos, debe poder optar por cualquier otro que no sea el de la subasta. El artículo 101 se propone una modificación para que la asignación del despacho de centrales eléctricas de la demanda controlable y de los programas de importación y exportación, el SENACE, tenga que tomar en consideración los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física. Esta consideración viola la obligación que la propia Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética establecen al señalar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red de transmisión para todos los generadores. Respecto a la modificación prevista en el 108 acerca de las facultades de la SENACE, también dejamos la discusión que ya se dio en la controversia constitucional 89-2020. Finalmente, en la redacción del artículo 126, que tiene como efecto que los CELS puedan ser entregados en una temporalidad distinta a la que establece originalmente la reforma constitucional, la limitación en el tiempo en la entrega de los CELS suprime en gran medida su capacidad como incentivo a la innovación tecnológica en la generación de energía limpia. Lo anterior atiende a la redacción del artículo 17º tránsito y el Congreso General a establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente. Por todo ello, compañeras y compañeros, hoy les estamos solicitando, defendamos a la Constitución, defendamos la legalidad, defendamos la sustentabilidad de México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.